Se me enamora Cada vez que te veamos En la esquina El fumado te envuelve Y manzarilla Se enciende la luna Cuando me hirás Se me enamora Se me enamora Cada vez que te veamos En la esquina El fumado te envuelve Y manzarilla Se me enamora Y en todo el mundo Cuando me hirás Se me enamora Se me enamora Y en tu vida se llora En la vida se vio Y en tu vida se me enamora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oído, besa el recorrido de mis manos a tu alta Oh, la agua bendita de tu frente Besa de toda la frente Que me bautiza y me bendice Sin saber haber besado Resulta, si me suelo tenés Tus comidas tengo no tenés Esa de tu mente que me está en la vida Besa mi vida y no sensas Que me dirás que no me risas Besa de que te cuento y conmigo Besa conmigo y tensiones Besa de todas las pasiones Besa mi vida y más fáciles y poder 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 Y sin rumbo Y se apagó Y se apagó Y se apagó Y se apagó Besa mi vida y más fáciles y poder 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 La verdad es que no está conmigo, siempre está conmigo Quiero, 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 me sigo Quiero, 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 quiero conmigo Y como la nota es el peligro Poder tiene en mí, ahora es el sol Quiero, 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 me sigo En el reto del reto del sol Paso, paso del chico en mi No sé, no soy el mundo ¡Eh! 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 Más información www.campco.org ¡Gracias! 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 de la barillona, holando al sentino. Y nuestra nueva reina también la homenajea, una belleza saludando a la otra. Laura... Bueno, muchísimas gracias a Codi. Chicos, es que yo te escuché en un programa de televisión que me estaba mirando, me hacieron. Y te acabo de decir que todo el equipo está esperando que vas a conectar. Bueno, muchísimas gracias a vos, a toda la gente. El espectáculo es fabuloso. Y bueno, creo que te lo ha demostrado el público. Gracias por haberlo. Un placer para estar acá con ustedes, se los agradezco. Me crié entre fiendas. Así que, a verlo, vuelta, tiqui, tiqui. Gracias, Raima. Muchísimas gracias.